Alfaro va a continuar en Barcelona, pero no en el poder, sino a la sombra del poder, porque siempre será un hombre de... El poder ser asesor. Sí, pero no a título, no con título, no hay necesidad de tener título para asistir a alguien. Creo, y con todo respeto y afecto que le tengo a Alfaro, en que se boró un poquito con Busto. Porque si López llegaba antes, este cuadro era otra cosa. Quizás López se venía atrayendo un central, le faltó un central. Siempre quedó la idea en el hincha que le faltó un central y le faltó un mediocampista. Siempre le faltó un mediocampista. En el último partido quedó retratado que el técnico piensa que le falta un mediocampista. Se va a ir cortés a la China. Si es que no se va, bueno, perdónenme, pero tiene casi todo arreglado. Ayer hizo 3, y cuando usted hace 3 en ataque juega sin enganche. Después cambió del 4-3-3 e hizo doble 9. Entonces ahí uno se da cuenta que siempre le faltó un mediocampista. Ojo, puso Gaibor, Trindade y Sousa. Tridente, más, arriba, extremos y 9. Tridente, más extremos y 9. Sin enganche. Después puso el enganche Cortés y ahí uno subraya y pone el dedo en el reglón. Sí, el técnico siempre estuvo probando esa zona. Porque nunca se ajustó. Díaz no fue el regular de la temporada, ni Cortés fue el regular de la temporada. Se probó mucho. El técnico hubiera llegado antes, quizás los refuerzos que traía el entrenador hubieran sido otros. No se puede jugar con la defensa. Esta defensa a veces tambaleó. Barcelona, si no hubiera perdido el clásico, que era la última revancha, porque ahí con Muchurruna sonó y con Auca sonó. Si no hubiera perdido el clásico, que era la última, la última raíz para antes de caer al abismo. Porque sabía, perdiendo el clásico o empatando el clásico no tenía más. Porque Liga hizo la campaña casi perfecta. Liga hizo la campaña casi perfecta. ¿Tampoco lo alcanzaba Barcelona? No, si lo alcanzaba un poquito, porque el fútbol es estímulo. Si usted ve, Liga tenía todo el estímulo de haber ganado la Sudamericana, hizo la campaña casi perfecta. ¿Por qué no la campaña perfecta? La campaña casi perfecta. Borró a cualquier nubarrón y los cuervos de la muerte. Cuando se aproximaban a su estadio, les decía, el cadáver sigue gozando de buena salud. Porque desde la victoria de Barcelona en Casa Blanca, la gente decía, se le acabó la temporada, le buscaban reemplazo a su vendida. Se acabó, pero ahí fue la levantada. Es decir, que también sirve algo fundamental, que lo digo para el faro, que le sirvió a Liga. Lo que se llama es trascender sobre el resultado. Y usted quizás no esté de acuerdo con eso de trascender sobre el resultado. ¿Qué es trascender sobre el resultado? Haber hecho bien las cosas, pero no alcanzó. Nos quedamos por uno o dos puntos, o un partido lo perdimos. Trascender sobre el resultado. Si Liga no llegaba a la final y llegaba a Barcelona, nadie se enojaba en Liga. Porque había hecho lo de la epopeya, había hecho lo lírico, lo que la gente no esperaba. Pero trascender sobre el resultado. Alfaro, creo que ese es el título para su administración. La gente, si había elecciones, lo votaba. O sea, lo elegía nuevamente. Le faltó un mediocampista y le faltaron dos centrales de relevo. Los que puso, no dieron. Por ahí pusieron un chico que era un manojo de nervios. Y los laterales, que son el alma del juego, de igual manera. ¿Pasa el examen? Sí. ¿Cumplió con la tarea Alfaro? Sí. La pregunta es, ¿volverá? Esa es la pregunta. Puede volver.